Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Iris Gutiérrez de Nail Season. Los invito a participar para ganarse una colección Nail Season. Lo único que tienes que hacer es ver el video completo, darle like, compartirlo en tus redes sociales y descubrir la frase ganadora. Después, comentar la frase en el video. Realizaré un sorteo entre las primeras 50 que sigan las instrucciones correctamente. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nail Season para poder ganar. Esto se hace dando clic en la campanita que está a un lado del botón suscribirse o en el recuadro suscrito. Les deseo mucha suerte para todos y a participar. ¡Suscríbete al canal para que vean mi diseño! ¡Les mando un beso a todos! ¡Chao! Para ganar la colección deberás de contestar dos preguntas. Voy a trabajar una preparación como si fuera una uña natural comenzando por retirar célula muerta limar con lima grano 150 y limpiar muy bien con mi líquido Rinsage. Voy a utilizar forma escultural primero voy a colocar dos capitas de activo esto es para asegurar la adherencia del producto ahora con acrílico cristal voy a formar un pequeño puentecito colocando una perla entre mi calca y mi uña para evitar el movimiento al estar trabajando voy a completar el área de la uña natural con una capita muy delgadita de acrílico para protección ahora voy a trabajar con el acrílico Nuger de colección Elegant y voy a realizar una base completa con este color dando la altura necesaria para resistencia ya que no voy a encapsularlo es importante moldear el acrílico para darle desde aquí la estructura para no tener que limar demasiado puedes trabajar con perlas grandes o pequeñas dependiendo tu habilidad pero dando tiempo a tu acrílico para que se estabilice y evitar que se expanda demasiado también es importante presionar para que descienda muy bien y quede perfectamente adherido a la uña natural es un diseño muy sencillo que lo puedes llevar a tu salón de trabajo con esta combinación de colores o la de tu preferencia una vez que seco voy a comenzar a limar con máquina y después con lima grano 100 voy a terminar de darle la estructura primer pregunta ¿qué color utilicé en la base de este diseño? ahora con lima esponja voy a eliminar las rayaduras y a pulirla voy a limpiar de nuevo todo el polvo con mi líquido Rinsage para trabajar sin ningún problema mi gel voy a utilizar gel Cephinia en color blanco recuerda que es muy importante batir tus geles para obtener un color más uniforme voy a trazar una capa delgadita con el color inclinándome hacia un lateral de mi uña voy a meter a secar en lámpara para aplicar una segunda capa de este mismo color y volvemos a curar en la lámpara voy a trazar otra línea que cruce con la primera que dibujé siguiendo la misma técnica colocando capas delgadas y metiendo a curar entre cada capa colocaré una segunda capa y volvemos a la lámpara una vez que transcurrió el tiempo de secado voy a utilizar dos plumas de esmalte una en color negro y otra en color tinto voy a utilizar mi dedo meñique como punto de apoyo para comenzar a trazar líneas de arriba hacia abajo en este caso contorneando todo lo que es la zona blanca o la franja blanca que dibujé y colocando una línea más al centro ahora voy a trazar la línea que cruzo teniendo mucho cuidado de no descargar demasiada pintura para no tener que corregir esta parte la línea más Ahora con mi pluma de esmalte en color tinto voy a trazar una sola línea que cruce de arriba hacia abajo y otra de lado a lado. Voy a esperar a que seque el esmalte para colocar gel determinado. Antes del gel colocaré una capita de active únicamente en la zona de cutícula y posteriormente mi gel Cephinine para proteger mi aplicación. Segunda pregunta, ¿qué color utilicé de gel para comenzar el decorado? Espero que les haya gustado y lo lleven a la práctica. Nos vemos para la próxima. ¡Chao!